Se hizo la luz, un milagro en el matrimonio, con nuestros bellos invitados, el próximo jueves a las 8 de la noche, compartiendo la edición, edición especial, sale al aire, con los pastores José y Esther Mediero. Damos gracias por esta invitación y tú quedas ahí en casita viéndonos y necesitas una restauración, una reconciliación solo en Cristo. Y yo oro para que el Señor pueda depositar en ti su amor y su perdón para tu cónyuge y para tus hijos y puedas desplazar la gloria de Dios. ¡Acompáñanos!